Hola Iglesia, continuamos en nuestro propósito de 40 días y ya estamos en nuestra recta final. Estamos muy agradecidos con Dios, hoy ya es nuestro día número 34. Es mucho lo que hemos aprendido, sé que Dios ha hablado a nuestra vida cada uno de estos días, así que hoy yo sé que no va a ser la excepción y quiero invitarles para que ahí donde están podamos tener un tiempo de oración y podamos pedirle a Dios que sea Él hablándonos y respondiendo a esas preguntas que quiere decirnos hoy. Entonces ahí donde está usted, si puede cerrar sus ojos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti nuevamente. Te damos muchas gracias por darnos el tiempo, la disposición, la oportunidad Señor de leer, de estudiar, de conocerte. Te damos gracias Señor por la oportunidad que nos das de compartir, de aprender y de crecer en ti. Hoy te pedimos que nos sigas hablando Señor, como lo has venido haciendo todos estos días, que sigas tú respondiendo a nuestra vida Señor. Te damos gracias, te recordamos que te amamos Señor y que anhelamos vivir y servirte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, sí, esta semana estamos hablando acerca del servicio y hoy es nuestro día número 34. Y el título es Mentalidad de siervo. Así que tenga listo su libro y vamos a empezar la lectura del día de hoy. Para hoy tenemos también la referencia de dos versículos bíblicos. Uno es San Números 14-24 y dice, Mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Filipenses 2.5 dice, La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El servicio comienza en tu mente. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y actitudes. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los hechos. El rey Amasías perdió el favor de Dios porque hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Los siervos sirven a Dios pensando en cinco actitudes. Primero, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Esto es verdaderamente humildad. No pensar menos de, sino menos en nosotros mismos. Se olvidan de sí mismos. Pablo dijo, Olvídese de ustedes mismos lo suficiente para que extiendan una mano ayudadora. Eso es lo que significa perder tu vida, olvidarte de ti mismo para servir a otros. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades, comenzamos a advertir las que yacen a nuestro alrededor. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien? No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos, podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Desafortunadamente, la mayoría de nuestro servicio a menudo es autogratificante. Servimos a otros para agradarles, ser admirados o lograr nuestras propias metas. Eso es manipulación, no ministerio. Todo el tiempo en lo que realmente hemos estado pensando es en nosotros mismos y cuán nobles y maravillosos somos. Algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negociación con Dios. Haré esto por ti, Dios, si haces algo por mí. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Dejan que Él los use para los suyos. La cualidad de olvidarse de sí mismos, al igual que la fidelidad, es extremadamente excepcional. A pesar de todas las personas que Pablo conocía, Timoteo era el único ejemplo que señalaba. Pensar como siervo es difícil porque desafía el problema básico de mi vida. Yo soy, por naturaleza, egoísta. Podemos medir nuestro corazón de siervo por la manera en que respondemos cuando otros nos tratan como siervos. ¿Cómo reaccionas cuando eres mandado por alguien o tratado como un inferior? La Biblia dice, si alguien toma ventajas injustas sobre ti, usa la ocasión para practicar la vida de servicio. Segundo, los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerda que todo le pertenece a Dios. En la Biblia, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. José fue ese tipo de siervo como prisionero en Egipto. Potifar confió en él entregándole su casa. Después, el carcelero confió en él dándole autoridad en la cárcel. Al final de la historia, Faraón confió en él y le dio la nación entera. El servicio y la mayordomía van juntos. Puesto que Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos. La Biblia dice, la única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles a su Señor. ¿Cómo estás manejando los recursos que Dios te confió? Para comenzar a ser un verdadero siervo, tienes que tomar en cuenta el tema del dinero en tu vida. Jesús indicó, ningún sirviente puede servir a dos patrones. No puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No dijo, no deben, sino no pueden. Eso es imposible. Vivir para el ministerio y para el dinero son metas mutuamente excluyentes. ¿Cuál escogerías? Si eres un siervo de Dios, no puedes trabajar para ti mismo. Todo tu tiempo le pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva, no en una fidelidad a medias. El dinero posee el potencial mayor para reemplazar a Dios en tu vida. Más personas se alejan del servicio debido al materialismo que a cualquier otra cosa. Dicen, después de que cumpla mis metas financieras, voy a servir a Dios. Es una decisión necia que lamentarán por la eternidad. Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve. Pero si el dinero es tu Señor, te conviertes en esclavo de Él. Ciertamente la riqueza no es un pecado siempre y cuando la usemos para la gloria de Dios. Los siervos del Señor siempre están más conscientes del ministerio que del dinero. La Biblia es muy clara. Dios usa el dinero para probar tu fidelidad como siervo. Esa es la razón por la que Jesús habló más acerca de Él que del cielo o del infierno. Él dijo, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? La manera en que usas tu dinero incide en cómo Dios puede bendecir tu vida. En el capítulo 31 mencioné dos tipos de personas. Los edificadores del reino y los edificadores de riquezas. Ambos recibieron dones para hacer que un negocio crezca, haciendo tratos o ventas y obteniendo ganancias. Los edificadores de riquezas continúan acumulando más tesoros para sí mismos sin importar cuánto hacen. Pero los edificadores del reino cambian las reglas del juego. Persisten en hacer dinero, pero lo hacen para regalarlo. Usan las riquezas para financiar a la iglesia y la misión de Dios en el mundo. En la iglesia Saddleback tenemos a un grupo de ejecutivos y dueños de negocios que tratan de hacer lo máximo para darle a la congregación y a expandir el reino de Dios. Así que te exhorto a que hables con tu pastor y comiences un grupo de edificadores del reino en tu iglesia. Tercero, los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. No comparan, critican ni compiten con otros siervos o ministerios. Están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo. Nuestra meta es complacer a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados con cierta singularidad. Pablo dijo, no se comparen unos con otros, como si uno de ustedes fuera mejor o peor que el otro. Tenemos mejores cosas que hacer en nuestras vidas. Cada uno de ustedes es un original. No hay lugar para celos mezquinos entre los siervos. Cuando estás ocupado en servir, no tienes tiempo para criticar. El tiempo que gastas en criticar a otros, deberías usarlo para ministrar. Cuando Marta se quejó con Jesús de que María no la estaba ayudando con su trabajo, perdió su corazón de sierva. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias. No viven lamentándose ni se resisten con quienes no están sirviendo. Solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. No es nuestro trabajo evaluar a otros siervos del Señor. La Biblia dice, ¿Quién eres tú para criticar al siervo de otro? El Señor decidirá si su siervo ha hecho lo correcto. Tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Deja que tu Señor lidie con eso. Sigue el ejemplo de Moisés, que mostró una verdadera humildad ante sus opositores. De Nehemias, cuya respuesta a las críticas fue simple. Estoy ocupado. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Si sirves como Jesús, puedes esperar ser criticado. El mundo, aún las iglesias, no entienden lo que Dios valora en el servicio. Uno de los actos más hermosos de amor que le demostraron a Jesús fue criticado por sus discípulos. Si sirves a Jesús, puedes esperar ser criticado. El mundo, aún las iglesias, no entienden lo que Dios valora en el servicio. Uno de los actos más hermosos de amor que le demostramos a Jesús fue criticado por sus discípulos. María tomó lo más valioso que tenía, un perfume costoso, y lo vertió sobre Jesús. A tan espléndido servicio los discípulos lo llamaron derroche. Sin embargo, Jesús lo llamó una obra hermosa. Y eso es lo que importa. Tu servicio a Cristo nunca es considerado como pérdida, aunque otro lo diga. Cuarto, los siervos basan su identidad en Cristo. Dado que ellos recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia, los siervos no tienen que probar su mérito. Voluntariamente aceptan tareas que otras personas inseguras consideran inferiores. Uno de los ejemplos más conmovedores de servicio es la imagen misma que Jesús muestra cuando les lava los pies a los discípulos. Esto era un equivalente a lo que hoy sería lustrar el calzado, un trabajo sin prestigio. Sin embargo, Jesús sabía quién era Él, de manera que la tarea no amenazaba su propia imagen. La Biblia dice, La Biblia dice, Henry Nowen dijo, Para que podamos servir a otros, debemos morir por ellos. Eso significa que tenemos que dejar de medir nuestros significados y valores con la vara de medir de otros. Entonces comenzaremos a ser libres para ser misericordiosos. Cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te liberas de las expectativas de otros y eso te permite servir con lo mejor de ti. Los siervos no necesitan cubrir sus paredes con placas y premios para avalar su trabajo. No les interesa que se dirijan a ellos con títulos ni les gusta considerarse superiores. Los siervos hallan que los símbolos del estátulo son innecesarios y no miden su valor por sus logros. Pablo dijo, Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Si alguien tuvo oportunidad de ser ostentoso debido a sus conexiones y parentesco, fue Santiago, el medio hermano de Jesús. Él tuvo las credenciales de crecer con Jesús como su hermano. Sin embargo, en la introducción de su carta, simplemente se refiere a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mientras más te acerques a Jesús, menos necesitarás promocionarte. Número 5. Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Quinto, los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Sirven al Señor con regocijo. ¿Por qué lo hacen con regocijo? Porque aman al Señor y están agradecidos por su favor. Saben que servir es el mejor uso que pueden darle a su vida y que Dios ha prometido recompensarles. Jesús dijo, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Pablo, por su parte, afirmó, porque Dios no es injusto como para olvidarte de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Imagínate qué pasaría si sólo el 10% de los cristianos en el mundo tomara en serio su rol como siervo. Imagínate todo lo bueno que podría hacerse. ¿Estarías dispuesta a ser una de esas personas? No importa la edad que tengas, Dios te usará si comienzas a actuar y pensar como un siervo. Albert Schweitzer dijo, las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir. De esta manera finalizamos nuestro día número 34 y vamos a pensar en mi propósito. Punto para reflexión. Para ser siervo debo pensar como siervo. Versículo para recordar. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2.5 Pregunta para considerar. ¿Me preocupo más por ser servido que por servir a otros? Bueno y de esta manera terminamos nuestro día número 34. Es maravilloso ver cómo Jesús con su ejemplo nos enseña el servicio. Y creo que eso es un gran privilegio poder aprender del maestro que lo hizo práctico. Así que Dios nos ayude a ser siervos como Dios quiere que seamos y vamos a orar por eso. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias Jesús porque nos dice un ejemplo de servir de una manera práctica. No solo en teoría, sino que tú mismo te ceñiste la toalla en tu cintura y lavas de los pies de los discípulos. Gracias por darnos esas lecciones prácticas de lo que es el servicio. Y ayúdanos también a hacerlo a nosotros. A ver la importancia del servir Señor, de servir a otros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia y amigos, de esta manera hemos terminado este día número 34. Si ustedes desean pueden tomar una fotografía, etiquetar, arroba y mec central, hashtag iglesia en casa. Y de esta manera vamos a poder conocerles y responder también inquietudes o compartir sus comentarios referente a la lectura del día de hoy. Les esperamos el día de mañana en este mismo horario. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga.